Música Muy buenas y si, ante todo, muy buenas caballeros y amazonas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, yo no tanto con el vídeo de hoy He grabado un vídeo anterior y me conozco, y yo soy una persona muy esfervescente y cuando me caliento, me caliento, me caliento y me lío demasiado, entonces he preferido cortar y volverlo a hacer para estar un poquito más calmado, pero dentro de lo calmado, lo triste enfurecido decepcionado y demás como me encuentro ahora mismo con esta noticia que me enteré ayer por la noche y dije, no te creo lo que está pasando hablamos de Ubisoft y creo que ya sabéis de lo que estamos hablando porque lo habéis visto sobre el título, la miniatura y demás y es que sabemos que Ubisoft está en la mierda esto creo que no es un secreto para nadie quien esté mínimamente puesto en el día a día de los videojuegos incluso yo, que no estoy tan al día últimamente pero ahora sí estoy lo sé, Ubisoft está en la mierda yo creo que eso nadie lo puede esconder Ubisoft está peor que nunca tanto a imagen de marca a imagen empresarial como económicamente pegándose hostias en bolsa y parece que la cosa no se recupera viendo que si la compra Tencent o si la compra el otro yo que sé que va a hacer el GIF la cuestión está que como Ubisoft ya sabemos que no se encuentra en su mejor momento y para Inri para Inri ha acogido uno de sus mejores juegos de los últimos años como es este Prince of Persia que para mí para mí ojo que no estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta para mí es uno de los mejores juegos del año uno de los GOTY top 3 y cuando digo top 3 top 3 alto lo que es este Prince of Persia para mí de lo mejor que he jugado este año para mí peleándose con Zelda Coso Wild no digo más este juegazo el equipo de desarrollo de Ubisoft Montreal que es el que no han desarrollado este juego pues resulta que Ubisoft ha dado la noticia que desmantela el estudio de desarrollo el equipo no el estudio el equipo de desarrollo que han hecho esta pedazo de joya que recientemente hemos tenido un DLC por solo 5 eurillos de nada que te mete una historia nueva que mete un montón de cosas extras y demás pues lo han desmantelado y han dicho es que no interesa no interesa porque ha vendido muy poco ha vendido unas 300.000 unidades a nivel mundial un videojuego que ha salido para Nintendo Switch para Xbox para Playstation para PC ha salido en todas las plataformas y aún así ha vendido 300.000 unidades en este vídeo ojo quiero meterle un poquito de caña tanto Ubisoft que ya lo estoy haciendo por supuesto como también a nivel de usuario y que me entendáis sobre todo no quiero que nadie se sienta atacado pero como ya digo este pedazo de videojuego que han hecho este año del Prince of Persia de Lost Ground que es una jodida maravilla pues ha sido un fracaso en ventas Ubisoft ha decidido desmantelar el estudio y han sido el mismo estudio responsable que en su día en su día hicieron algo como no sé si os suena este juego no sé si os parece bueno o no Rayman Origins y luego hicieron esto Rayman Legends para mí el mejor juego de plataformas de su generación y sí por encima de juegos como New Super Mario Bros U y incluso Donkey Kong Country Tropical Freeze yo soy que hay gente que entra en debate sobre cuál es mejor pero si entra en debate será por algo porque esto es una auténtica joya esto esto de aquí son auténticas joyas pues este equipo de este estudio de desarrollo el equipo que hicieron estos Rayman son los mismos que hicieron esta maravilla los mismos y nada tiene que ver un juego con otro sí la jugabilidad 2D jugabilidad 2D que luego habrá quien me diga no no es la de jugabilidad 2D vale me da mucha rabia me da mucha rabia y me da mucha pena porque cago en la leche es que son juegazos que por desgracia se han pegado la hostia en ventas ya sea por culpa o no de Ubisoft aquí parte de culpa la tiene Ubisoft parte de culpa la tienen otros pero que se haya pegado la hostia hasta el punto de que Ubisoft ha decidido desmantelar el estudio de desarrollo o el equipo de desarrollo mejor dicho que no es lo mismo y espero espero sobre todo que no hayan sido despedidos sino que hayan sido reubicados en otros estudios de desarrollo de Ubisoft de los 300 que tiene porque esto es otro de los problemas que tiene Ubisoft es que tiene estudios de desarrollo por todas partes del mundo y hay una cantidad de gente exagerada trabajando para ellos que así le va luego como les va que para que algo les haga rentable tienen que vender 70 millones de unidades si no no les sale rentable esto ya es culpa de Ubisoft pero me da mucha rabia me da rabia que se haya disuelto este estudio pero pero y esto entendeme cogerlo muy con pinzas lo que quiero decir porque no me malinterpretéis pero el estudio que ha hecho el School of Bones que yo no sé cuánta barbaridad ha costado pero según dicen que yo no sé si es oficial o no pero ha costado más incluso que un GTA el School of Bones es como guau es un como le llamo Ubisoft a estas cosas 4A 5A métele A todas las que quieras el School of Bones y ese sigue ahí ojo 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 que no quiero por favor ojalá no le pase como este al de Ubisoft Montreal ojalá que no y que el estudio de desarrollo ellos sigan trabajando bien y demás pese a lo que ha costado pero a lo que me llama a mi lo que me llama la atención de Ubisoft es que de todos los estudios de desarrollo que tiene con esos juegos clónicos que tiene juegos clónicos a punta pala que si el trillonelísimo en Assassin's Creed que si el The Division no sé cuántos que el Tom Clancy cuántos Tom Clancy hay ese señor que en paz descanse porque ese señor que era un escritor que ya falleció hace unos cuantos años cuánto está explotando la marca Tom Clancy Ubisoft Tom Clancy The Division Tom Clancy no sé cuántos Tom Clancy va al Mercadona Tom Clancy vuelve al Mercadona parte 2 cuántos o sea una barbaridad y por supuesto un juego de desarrollo que cuesta mucho más y sin embargo disuelves este el único que tienes algo que te hace jodidamente original como todas estas cosas como todo esto en serio me lo disuelves a estos joder macho que sigue ha sido un fracaso en ventas pero el School of Bow te ha costado una puta millonada seguro que el Prince of Persia no ha costado eso y vuelvo a repetir Dios quiera que no cojan y que hagan lo mismo con el estudio del School of Bow no quiero que le pase nada malo a nadie quiero que entendáis el Simi de verdad de lo económico que le está pasando mal Ubisoft en serio desmantelar a esto en la solución en serio joder joder y luego por otra parte por otra parte lo que me crispa también es lo que ha ocurrido con este juego a nivel de usuario y si lo siento voy a tirar un poquito de traya también que no solo tiene la culpa Ubisoft que la tiene en parte son los principales culpables pero a nivel usuario cuando yo estaba subiendo vídeos de este juego cuando salía la demo cuando estuve haciendo comparativas de los vídeos que si gameplay que si vídeos de opinión le dediqué unos cuantos vídeos pre lanzamiento a este juego y no porque un miso me pagase jajaja me parto no pero es simplemente porque me encantaba porque me encantaba lo que veía veía que se venía tremendo juegazo tremendo search action al nivel de los mejores metroid al nivel de los mejores search action está este Prince of Persia es que es juegazo es un auténtico juegazo y que fue la respuesta que yo recibía por parte de muchos o lo que me dejabais en los comentarios y demás no es que es que es un juego 2D no vale 60 euros spoiler nunca ha costado 60 euros que yo sepa yo este lo compré por 40 y pico cierro spoiler es que no sé qué es que no es un juego que vale ese dinero claro porque para que el juego te valga 60 euros 60 millones imagináis para que el juego te cueste que sea que sea lógico pagar 60 euros tiene que ser un juego en el que tú cuando le hagas el zoom al personaje y entres dentro del iris puedas ver la forma del iris como si hubiese el juego microscopio o que le haga un zoom en la nariz y veas los millones de poros que se ven alrededor de la nariz o que tú veas una piedra y que le hagas el zoom siempre es el zoom porque todo mira cuántos árboles se ven de fondo eso son los que merecen la pena luego el juego podrá ser una castaña o no pero eso son los que merecen pagar el dinero pero esto esto que es una jugabilidad exquisita un juego que te rompe constantemente los caminos que tú puedes ir por un lado o por otro y está diseñado para que tú puedas romper el camino y ir por donde te dé la gana un juego que es una jugabilidad exquisita un juego que está súper cuidado súper mimado todo lo tiene absolutamente todo para lo que es su género es que no lo vale es que me esperaré más adelante que baje de precio que esto es otra tirón de orejas Ubisoft la culpa es vuestra por haber creado la cultura la costumbre de que lanzáis un videojuego de lanzamiento a X dinero y cuando pasa un mes lo bajáis 10 euros cuando pasan dos meses lo bajáis 30 euros y así os va claro ¿quién coño va a comprar un juego de lanzamiento? ¿quién va a comprar un juego de lanzamiento de Ubisoft? si habéis educado al usuario de decir no compres un juego de Ubisoft de lanzamiento eres imbécil si lo haces porque te lo van a luego después bajar de precio y cuando digo imbécil que no se sienta nadie ofendido yo lo compré de lanzamiento aun a sabiendas de que es un juego que me lo iba a encontrar a los tres meses más barato ¿y por qué lo compré de lanzamiento? para mostrar su apoyo y lo dije claramente en su video en su día en enero cuando salió el juego previo al lanzamiento yo voy a comprar el juego para mostrar el apoyo porque perfectamente podría haberme esperado un mes dos meses a comprarlo y sin embargo lo compré de lanzamiento para apoyar y mostrar que sea mi minúsculo grano de arena decir oye mira me gusta lo que habéis hecho porque yo no compro casi nada de Ubisoft hoy en día por no decir nada pero esto sí me merecía la pena me merecía la pena yo quería mostrarle mi apoyo a este juego que me parece súper original me parece buenísimo me parece notable sobresaliente con las notas aquí que te dé la gana pero es un juego que es exquisito y mirad a mí me da pena de que es un juego que en parte ha fracasado por culpa de Ubisoft pero por parte también a nivel de usuario porque no me voy a comprar este juego porque no lo vale pero voy a comprarme el puñetero juego clon de turno ya sea de Ubisoft ya sea de lo que sea ya sea shooter ya sea deportivo ya sea de lo que sea pero vamos a comprarlo por millones aun sabiendo que es el mismo juego del año pasado pero con el skin cambiado o con las plantillas actualizadas o con lo que sea y no quiero meterle palos a Assassin's Creed pero ya me entendéis a lo que voy que mucho Shadow que ojalá le vaya bien el Shadow porque si no Ubisoft yo no sé dónde va a parar pero los Assassin's Creed que tú los ves en los trailers y dices guau que espectáculo y luego te pones el juego y dices si es lo mismo que el anterior y que el otro y que el otro y que el otro y que el otro pero esto que te sacan una cosa jodidamente original se la pegan en ventas se pegan a la hostia en ventas pero el Assassin's Creed de turno el The Division de turno el Far Cry de turno el no sé qué de turno de Ubisoft que siempre es lo mismo coño esos venden por millones me cago la leche que rabia tío da rabia da rabia en fin no me quiero calentar más porque así empezó yo en el otro vídeo me he ido como la espuma y mejor parar a tiempo pero yo creo que el mensaje quedó todo claro es una pena es una pena que sepa que no vamos a tener más Pritz of Persia qué pasará con el Pritz of Persia en las arenas del tiempo yo creo que ese juego no sale nunca mira lo que os digo ese juego no sale nunca al igual que el Bellocut and Evil 2 ese eso no existe son los padres ese juego pero Rayman para mí es la la marca de Ubisoft déjate ya de tanto todos los juegos que salen de de clónicos Rayman es la imagen de Ubisoft no vamos a tener más Rayman yo no yo no tengo esperanza ya de que salga ningún Rayman visto visto por supuesto a no ser que mucho tienen que cambiar las cosas a lo mejor resulta que Ubisoft la compra en otras empresas y dice hacemos un Rayman o volvemos a hacer un Pritz of Persia pero lo que es a día de hoy no eso sí tranquilos que el Assassin's Creed ha quitado año que será el número 87 ese estará y que seguro que será muy original como los demás pues bueno ya está que no le tengo odio a Assassin's Creed vale no le tengo odio parece que le tengo odio pero ya me entendéis joder que esto es original único y se la pegan hostias ventas y los otros juegos de la otra saga que tienen casi todos los años sacando lo mismo eso es un éxito en ventas pues muy bien pues ya está en fin que me callo que al final ya me paso lo que antes no os voy a decir que si os ha gustado el vídeo porque no lo creo a mí no me ha gustado hacer este vídeo pero quería desahogarme así que dejadme vosotros abajo en los comentarios qué opináis acerca de todo este escabroso tema y como siempre os digo que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo